Por la conservación de los valores originales del inmueble, la finca Aguadita del municipio de Rodas mereció el premio provincial de conservación. En el año 2004, cuando pasó el ciclón Michel, desbastó al fondo de la casa un lateral. Entonces, había algunas partes que estaban en mal estado y mi papá se aprovechó en ese momento. Y con medios propios, con las palmas que tumbó el propio ciclón, pues fue un inmenso trabajo de recuperación y se hizo intacto de como estaba primeramente, lo que con maderas de table palma en aquel entonces eran pino. La vivienda de Camilo Cabrera, que se encuentra en la zona de la finca Aguadita, esta vivienda lo más excepcional que tiene es su influencia trinitaria y la integridad y conservación de todos los elementos patrimoniales que la distinguen. Y que además ha mantenido sobre todo el entorno natural que la rodea y todos los elementos relativos o relacionados con lo que es la madera, la pavimentación, el techo. Es decir, es una muestra excepcional de conservación de una vivienda en un entorno rural. Además, la historia tiene un lugar importante en este sitio. El alzamiento se produce el 5 de septiembre del año 57, una vez que fracasa el alzamiento. Por distintas razones, Camacho se ocultó en este lugar durante 11 días y 11 noches, que lo trajeron desde una pescalería nombrada Familia Villalonga, en la madrugada del día 7. Y estuvo durante 11 días en este lugar, dentro de un cañaveral, que hay un abelisco, porque él viene aquí a la casa, se cambia de uniforme y después lo lleva a mi papá y varios compañeros más y lo protegieron durante los 11 días hasta que lograron sacarlo de aquí, de este lugar y lo enviaron hacia La Habana. En la categoría de conservación se entregó también una mención en el poblado de San Blas y en el apartado de restauración destacó el hotel Melia San Carlos del municipio Cabecera. La vivienda de Antonio Alimiero, en la zona de San Blas, es una vivienda que propone el Museo de Sitios Gallegoteros por las características que tiene de conservación. Es una vivienda de piedra con excelentes muestras de lo que es la cultura y las tradiciones rurales. En la categoría de restauración fue nominado el Hotel San Carlos por la excelencia y el rigor de resultados de la restauración de este inmueble. Un inmueble que tuvo varios años de no funcionar, con un estado de deterioro excesivo y que ha logrado reinsertarse en la vida cultural, económica y social del centro histórico urbano de Sin Fuegos. La vivienda, perteneciente a la familia Cabrera Otero, opta también por el Premio Nacional de Conservación, certamen en el que Sin Fuegos ha obtenido varios reconocimientos en los últimos años. Alien Armas Enríquez, Notisur.